Por invitación del presidente Volodymyr Zelensky, el secretario general estará en Leopolis el jueves para asistir a una reunión trilateral con el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía y el líder ucraniano. ¡Suscríbete al canal! El secretario general luego irá a Odessa al día siguiente donde visitará el puerto, que es uno de los tres que se utilizan como parte de la iniciativa de Granos del Mar Negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!